Hola Laura, buenas tardes. Gracias por atendernos, muy amables. Sabemos que están a full trabajando, preparando los shows, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos como... Somos nuevos, aprendiéndonos bastante de show, así que estamos con muchos ensayos y poquitas horas de dormir porque como acá se baila todos los días, es como que tenemos un ratito en la tarde para alimentarnos, comer y ya empezarnos a preparar para la noche. Bueno, contanos un poquito cómo es que, bueno, San Rafaelinos están en Punta Cana y se están destacando en diferentes escenarios de hoteles de esta localidad mencionada. Sí, te comento, todo llegó por una persona del Circo Servian, que justo había estado hablando con Jorge Colombati y le comentó que conocía a alguien acá, así que se pasó el contacto, Jorge Colombati se comunicó, mandó su material, lo seleccionaron y después Jorge a mí me avisa para que yo mande mi material y lo mismo sucedió, yo lo mandé y la señora de acá, que es la encargada, que es la que elige bailarines, dio el ok para que pudiéramos hacer todos los trámites y venir, porque vos tenés que mandar un material audiovisual y fotos y así te seleccionan. Perfecto. Ya que acá lo que ocupan muchos de los shows son muy diversos, nosotros hacemos muchísimos estilos y mucho lo que es en pareja, pero en sí se refiere a lo que es trucos, por lo menos hacemos mucho rock y lleva muchos trucos, hacemos cha-cha-cha, lo que por ahí no utilizamos mucho es salsa y bachata, porque acá está esto, está lleno de eso mismo y lo que buscan en los hoteles es mostrar como muchos estilos, o sea, tenés diversos shows, por lo menos el show que refiere a lo que es Vegas es un show más elegante y después tenés un show que se llama American, que toca como varios estilos y así tenés un montón de otros tipos de shows que es lo que nos está tocando aprender a nosotros. Después de ahí, dime, dime. Sí, contame, ¿quiénes más te están acompañando? ¿Qué otros San Rafaelinos están ahí? Ahora San Rafaelinos solamente estamos yo y Jorge y hace dos días llegaron dos chicos de Mendoza, Leandro Tovares y Catalina. Bien. Bueno, antes de consultarte, te interrumpí porque algo más me ibas a contar con relación a lo que estabas resaltando. Adelante. Hoy, perdón, no recuerdo a qué me estaba refiriendo, pero creo que hablaba de los shows. Sí, sí. Nada, y te comentaba eso que como tienen tanta cantidad, porque acá la demanda hotelera es grande y la compañía trabaja con muchas, somos alrededor de 40 bailarines de distintos lados y cada día nos toca, por lo menos, seleccionan y va en este grupito, va para este hotel a hacer tal show, el otro grupito va al otro hotel y así. Entonces, para nosotros este primer tiempo es más desgastante por el tema que tenemos que aprendernos. Serían como, para dar un ejemplo, como cinco vendimias de San Rafael, porque cada show dura 50 minutos. ¡Guau! ¡Mucho! Exacto. Es una demanda increíble físicamente. Nosotros con el calor lo sentimos a veces mucho más pesado. Pero sí, 50 minutos en un show y los cambios son rapidísimos. No es que bailás y tenés dos números. No. Bailás y vas regoleando la ropa para poder ponerte la otra para volver a salir. Bien. ¿Cuántos shows por día tienen que realizar? Uno solo. Uno solo. Bien, pero es bastante... Uno solo de 50 minutos. Extenso, sí. Sí, increíble. Bueno, ¿y cuándo llegaron ustedes a Punta Cana? Nosotros llegamos, si no me equivoco, hace tres semanas. Tres semanas y unos días. ¿Hace poco? Sí, hace poco y hoy empezamos nuestro tercer show. Bien. ¿Y la adaptación está costando? ¿Se sienten cómodos? ¿Cómo han sido recibidos? No, eso es increíble. Nos han tenido... Llegamos a una casa divina en un country súper lindo. La gente es re amable. Nosotros veníamos con estadía, comida y atención médica todo pagado. Así que no nos ha faltado nada. Lo único que nos ha costado mucho es el calor. Porque despertarse 8 de la mañana con 36 grados... ¡Guau! O sea, es un montón para nosotros que veníamos de un invierno, ¿no? Claro. Pero divino, ¿no? Todo lo demás, la playa, el paisaje, todo es muy lindo. Es un sueño. Me alegro muchísimo por eso. ¿Hasta cuándo se quedan en Punta Cana? El contrato, ¿por cuánto tiempo es? El contrato de nosotros es un año. Después de ahí vos resolvés si has trabajado bien o demás y ellos te dan la oportunidad si querés seguir o irte o lo que vos quieras hacer en ese momento, ¿no? Claro. Y en el rubro de ustedes, que son bailarines, digo, ¿qué nivel han encontrado en Punta Cana? No, bien, súper bien. Como en todos lados, los bailarines son de distintos estilos. Tenés bailarines que se destacan mucho más en lo que es una disciplina técnica y después tenés bailarines que son más urbanos o bailarines que se adaptan a todo. Pero el nivel está excelente. Tenemos que correr, nada más. O sea, correr en el sentido de que ellos se están muy acostumbrados a este calor y pueden ensayar de las 8 hasta la 1 sin problema y nosotros estamos mojados cambiándonos de ropa permanente. Claro, claro. Ellos están acostumbrados. Sí, sí, ellos sí. Más que nada también hay muchos colombianos y también para ellos este calor es como nada. ¿Cuánto hace que sos bailarina, Juliana? Años, la verdad que no sé porque yo creo que he bailado desde que nací porque empecé en la escuelita artística del polivalente desde que era muy chiquita y después seguí con folclore, árabe, un poco de todos los estilos hasta que a partir de los 16 empecé como a tomar clases de distintos ritmos que en ese tiempo era algo moderno, que no sé, una música más comercial y después entré al polivalente y después seguí en el hipo a un par de años pero siempre como que estudiaba pero a la vez bailaba otras cosas. Claro, claro. Siempre dedicada a ser artista, a la música, a la danza, siempre. Exactamente, sí. Sí, siempre estuve con distintos estilos o sea, lo que es folclore, contemporáneo y más que nada yo después me terminé tirando todo lo que era más moderno, urbano obviamente lo demás seguía tomando clases pero trabajaba de eso yo daba clases en otros lugares con otras academias o daba cursos o tenía mis clases particulares siempre enfocada más a lo que era lo moderno y más a lo urbano. Y ves, mirando hacia adelante, digo ¿ves tu futuro ahí en Punta Cana una vez que se cumpla ese año o es muy pronto para consultártelo? La contestación es un poco prematura pero me encanta pero sí me quedaría un año más primero me gustaría volver a mi casa por suerte acá nos dan la posibilidad de que ellos te dan tus vacaciones pagas te dan 15 días y ellas te las pagan y yo volvería a mi casa primero y me encantaría porque el lugar me encanta pero bueno no sé no podría haber una respuesta me encantaría eso sí porque es un sueño y lo que es bailar acá en Argentina esto no existe o sea, este tipo de espectáculos esto que se vive acá la oportunidad no va a estar nunca allá claro, claro con respecto a los idiomas te encontrás con gente con todo tipo de idiomas, ¿verdad? sí, ahora en esta época están vacacionando muchos europeos y nos encontramos mucho con gente francesa y es un poquito raro hablar incluso hasta con ellos sí pero pero sí, sí bien y te defendes es un poquito difícil dime, dime y se defienden ustedes intentan entender sí, en realidad ellos intentan intentan hablar español y terminan hablando como medio raro pero sí, sí, sí por lo menos podemos hablar por ahí cuando vas por lo menos a un lugar donde vos querés comer algo o por demás y te nombran las cosas que ellos tienen o alguna bebida y ahí es cuando no entendés mucho y tenés como que pedir un poquito de ayuda pero después lo demás sí, no hay problema ¿y esperabas que se te diera esta posibilidad? ¿la venían buscando? mira, yo siempre la pedí al universo a Dios a lo que fuera que yo quería algo pero nunca esperé que o sea que saliera esto jamás yo quería siempre irme a bailar a otro lado una oportunidad porque sentía que allá ya estaba hecho todo lo que se podía hacer y que no iba a haber otra cosa más pero llegó así yo estaba trabajando en otro lugar en la mañana y de un día para el otro y en una semana tenía que estar acá y bueno y dejé todo yo vivía sola me había comprado con los trabajos de vendime y demás todo lo que eran muebles televisor y demás y no lo dudé vendí todo y tengo una mamá increíble que me ayudó como siempre muchísimo y una tía que también me dio una mano gigante y bueno y por suerte y gracias a Dios pude venir y lo pude cumplir ¿no? que bueno que bueno y seguramente le vas a devolver toda esa ayuda en su momento continuando con tu profesión que es la que has elegido y la que tenés bien en clara que querés seguir triunfando con esta profesión ¿verdad? exactamente sí obvio lo primero que pienso hacer es poder devolver a toda la gente que me ayudó para estar acá ¿no? porque por ahí uno por más que tenga el sueño solo no puede llegar no lo puede lograr si no tiene esa ayuda bien sos muy joven te estamos viendo por la foto que nos hizo llegar la producción para compartir esta charla contigo a esta hora de la tarde en el aire de Dial Radio TV no sé si te gusta decirle edad porque mi pregunta es ¿cuántos años tenés? sí tengo 29 sos muy joven y muy bella aparte bueno muchas gracias bueno se me termina el tiempo si querés aprovechar estos minutos para dejar un mensaje para todos aquellos jóvenes que también están esperando tal vez esa posibilidad que hoy se te dio a vos y a quien te acompaña representando a San Rafael a la provincia de Mendoza a la Argentina llevando tu cultura ¿verdad? en esta oportunidad en esta oportunidad a Punta Cana y bueno vos también enriqueciéndote de otras culturas exactamente sí eso eso es increíble por lo menos en la parte de lo que de lo que es más que nada el idioma o lo que ellos hacen o las comidas o además nosotros estamos compartiendo la casa con dos colombianos y y también le mostramos por ahí o le damos comidas que nosotros hemos traído lo que es alfajores y eso y para ellos es exquisito ellos nos cocinan otras cositas que ellos tienen y eso es muy bueno la experiencia es muy enriquecedora bien bueno Juliana te dejamos trabajar tranquila porque sabemos que estás a full preparando un show y bueno queremos que que lo sigas disfrutando pero por supuesto agradeciéndote mucho por estos minutos que has compartido con nosotros y que sigan los éxitos para ustedes no por favor a ustedes de verdad muchísimas gracias por tomarse el tiempo de comunicarse y perdón porque por ahí tuvimos muchas vueltas para podernos encontrar pero de verdad muchísimas gracias que tengas muy buenas tardes cariños igualmente adiós chau chau bien charlamos con Juliana González bailarina san rafaelina que se encuentra en estos momentos en Punta Cana destacándose con su profesión junto a otros san rafaelino más que están precisamente llevando adelante lo que ellos saben hacer lo que sabe hacer el artista en este caso bailar diferentes estilos están en Punta Cana brillando en diferentes escenarios de una variedad de hoteles que hay en estos momentos en Punta Cana en Punta Cana las escenarios